Formarán parte de la responsabilidad del trabajo en todo Madre Vieja Norte. El licenciado José Montaz es de nuevo el candidato a la Alcaldía de San Cristóbal, en un nuevo intento por reconquistar la posición que perdió del ex pelotero Raúl Mondesí en el 2010. De profesión periodista, al igual que el actual alcalde de San Cristóbal, Montaz encabeza la boleta municipal del PRM, partido al que llegó en el 2016 tras renunciar del PLD. Como aval para volver a correr por la candidatura de San Cristóbal, cita las obras ejecutadas en su gestión del 2006 al 2010. Su propuesta la ha fundamentado en la necesidad de solucionar el grave problema del tránsito en San Cristóbal, la construcción de un parqueo y una terminal de autobuses. También organizar los mercados y la creación de más espacios públicos. Aunque realizó una gestión considerada aceptable, a José Montaz se le critica por prácticamente abandonar el cabildo en los últimos meses en medio de una disputa por la candidatura que le ganó finalmente el licenciado Nelson Guillén. Estos dos periodistas se enfrentan de nuevo y serán los 186.112 electores de ese municipio quienes determinarán quién será el nuevo alcalde de San Cristóbal. Laurila Mar R.N.N.